En CNN Noticias también conocimos el detalle de las operaciones por parte de las autoridades en el departamento. A nivel nacional, durante el fin de semana de Amor y Amistad se registraron 13.400 riñas, incrementaron en un 17% frente a los casos presentados en el año 2019. Entre familiares aumentó en un 28%, entre vecinos en un 10% y bajo efectos de licor subieron un 20%. El Valle del Cauca entre la desobediencia e intolerancia. En el tema de la zona rural tuvimos una afectación con 10 homicidios en zonas rurales. El homicidio se nos está atomizando en zona rural. Lo teníamos muy concentrado en estos municipios, en los cinco municipios, pero ha servido el trabajo que hemos hecho con la estrategia 24-9 para disminuir el homicidio. Claro que sí tenemos homicidio, pero estamos investigando cada uno de los homicidios para esclarecerlo. Aquí en Tuluá dimos un resultado importante con la materialización de seis capturas la semana pasada y logramos esclarecer los cuatro homicidios que sucedieron acá en Tuluá. En el tema de los comparendos, la aplicabilidad del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana fue fundamental este fin de semana. Hubo muchísima, muchísima desobediencia en el tema de las medidas contra el COVID-19, la indisciplina social, riñas, bueno, vamos a seguir fortaleciendo en ese tema de prevención, sobre todo en las discotecas o establecimientos abiertos al público. La ingesta de licor, la ingesta de licor combinada con la gasolina fue mortal este fin de semana. Tuvimos tres hechos de sangre también, tres homicidios en accidente de tránsito. Entonces, seguimos trabajando por la seguridad y convivencia de nuestro departamento del Valle. En las vías del Valle del Cauca se establecieron puestos de control ante el aumento de viajeros para este fin de semana de Amor y Amistad y así garantizar además el retorno de los mismos a sus municipios. Con nuestra Policía de Carreteras hemos tenido puestos de control a lo largo y ancho, lo cual ha generado unas muy buenas incautaciones de droga, dos toneladas y media en una semana, es importante balance y más de 35 toneladas en lo que va del año. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.